Una persona o una familia puede comprar una casa si después de pagar la cuota inicial, su cuota mensual resulta ser menor a una tercera parte de sus ingresos. Un crédito hipotecario es cuando el banco toma como garantía el inmueble que usted quiere comprar, construir o remodelar y le facilita diferentes modalidades de financiación. Entre sus principales beneficios está conservar las inversiones aumentando su rendimiento. Si se decide por este crédito, primero investigue en todas las entidades financieras cuál tiene la tasa de interés más favorable, teniendo en cuenta su pago a 30, 20 y 15 años, debido a que a menor plazo podrá ahorrar dinero por concepto de intereses. En este punto debe decidir si tomar el crédito con tasa fija o ajustable. Esta última varía durante el periodo hipotecario. Se debe contar con un capital para pagar la cuota inicial y distintos gastos administrativos y de escrituras. Entonces, dependiendo del banco, este valor podría ir entre 10% y 20% del inmueble. También es importante que proyecte sus ingresos, de tal forma que la cuota mensual del crédito que vaya a pagar no sea superior al 30% de ellos. Generalmente, en este tipo de productos es necesario contratar un seguro. En la simulación que haga de ese crédito hipotecario, súmele el valor de la protección para que sepa con claridad cuál será la suma final que terminará pagando.